BABY NEL TOCHE Y TOCHE CHORO MANA JO KUMA SENKA QUE MOGA KURI OREO El destino del universo depende del torneo de poder Vale, lo que vimos en el capitulo anterior, no? A Jiren Pues contra el Ultra Instinto Defensivo, nos quedamos Donde Goku Finalmente llega el Ultra Instinto Full Power Llevamos dominado al 100% Fue muy emocionante como empezó Así que espero este capitulo sea el mejor Vamos Goku Pero yo ya creo que Goku no gana acá Primero hay que asumir lo que siempre Mencionan en cada pelea, en cada nueva transformación Que si el usuario Pues es su primera vez Va a terminar mal, no? La transformación va a durar demasiado poco Porque pues recién la esta probando, no? Se pasó en el caso de Golden Freezer Si que ahora Goku Ultra Instinto Dominado al 100% Vale Si Jiren Si Jiren no tiene la suficiente fuerza Perderá Pero si es que dura lo suficiente Yo creo que Goku perderá la transformación El momento menos adecuado Es que siempre pasa esto Están interesados en ver como terminará Muy bien Ahí esta Jiren Jiren se le hace agua el culo creo yo Toma ya Toma ya Que pasa Jiren El trinagüista De que puede ganar puede ganar Si pero Si es que Jiren su puerta lo suficiente Porque obviamente se ve diferencia Si no porque Jiren se pone así Pero Jiren esta como Cuando ocurre Si ya estaba probando la energía de Jiren, no? A ver que se siente Jiren ahora Que se siente sentirse inferior Toma ya Si al final del capítulo anterior Fue super emocionante Imagínate ahora Ya no sirven tus ataques Jiren Ya no sirven tus ataques Jiren Que esperas hacer? Uy Madre mía Así quería ver a Jiren Jodido En serio Se esta yendo totalmente a Jiren Desesperado Goku Goku como Como si nada Lo esquiva todo Los puños al menos de Jiren Es como que Algo igualados Pero poco a poco Supongo que Goku Lo irá superando, no? Porque Goku esta claramente En clara desventaja Jiren se esta esforzando Cuesta como que Callado Serio Madre mía Que hermoso Como que ya ves No, esta reviviendo traumas anteriores Creo que eso si es muy malo Ahí esta, ahí viene, ahí viene Solamente se ha hecho más grande Más musculoso Y Más bruto Ahí esta, acaba de decir Justice Flash Si, esta molesto Definitivamente El corre lo hizo que cortara un trauma pasado Obvio Esos son los que acabamos de ver, no? No es nada bueno Vamos a ver que pasa ahora ¿Estarán igual? O es que Jiren lo va a superar nuevamente a Goku? Ya falta demasiado poco Son minutos ¿Qué falta? Ahora Jiren es el que ataca Y Goku es el que defiende un poco E intenta atacar de a pocos, creo Dale, ya se fue a Goku Ya se ve a Goku esforzarse un poco Ahora si Goku se está esforzando Jiren también Obviamente está full, full Esforzándose más de lo que Puede, no? Vale, Hameha El ataque de Jiren El Hameha se ve más grande Pero el de Jiren es como que más fuerte A pesar de su tamaño El poder Uff Bueno, si al final Al final llegó a superar a Goku A ese punto Yo no creo que Goku pierda su transformación O si Pero aún sigue ese color Su pelo blanco No te de transformes No te de transformes No te de transformes Tiene que seguir Por favor, tengo que disfrutar esta pelea aún más Todos le están apoyando La verdad ya estaba cansado, creo Mira, pero ahora se levanta Uy, Jiren está asustadísimo, en serio Imposible No debería quedarte energía Hace rato ya no debió haber quedado energía a Goku Pero aún así sigue aquí Santamente Yo creo que es como la tercera vez que Goku se levanta No Bueno, con los ultras instintos anteriores Hacía la tercera vez ¿No? Te mostraré que no es inútil Vale, es que los dos tienen como ideologías diferentes acerca del poder ¿No? O dice que el poder, pues Fuera de amigos Fuera de apoyo Pues la parte de Goku creo que es, ¿no? Que todos se apoyan Tiene compañeros Con los que mejorar Tiene compañeros Son personas Irreemplazables Que lo animan en todo momento Así es Tiene toda la razón El viejito Roshi Y se hizo amigos de prácticamente todos sus enemigos Bueno, la mayoría Falta Freezer nada más Falta Freezer que sea el amigo de Goku Y ya está Está Vamos, dale Goku, dale Demuéstrale Demuéstrale Su poder No quiera rendirse aún No cree en la fuerza del apoyo Y la fuerza que tiene Goku, ¿no? What? ¿Está en serio? ¿Se va a rebajar a atacar a los participantes? Ahí está Goku Creo que ahora se viene lo bueno Creo que ahora se viene lo bueno Creo que fue muy mala idea para Jiren Creo que fue muy mala idea para Jiren Miren Miren los ojos de Goku En serio, está molesto Quieren sacar más poder, pero Quedan por las puras Si hacen enojar a Goku Pues creo que es muy mala idea Saco todo Saco todo Yo no debería quedarle nada a Jiren Todo el ataque de Cheno ¿Qué digo? No, Goku No hagas idioteces ahora mismo No hay que ganar Pásame ¿Qué haces, Koko? Apúrate Tiene pinta de qué le va a dar para recuperarse y la empresa que aceptó su destino y todo qué pasó la casa presivo que joder para los dioses que superar los límites tiene un alto precio es por la transformación claro ya decía yo es lo que decía al principio no que cuando tiene la primera transformación la primera vez pues obviamente le va a costar controlarla porque recién la está probando no y pues ya ha llegado el límite decía yo mira esto fue un descuido de goku si goku lo hubiese lanzado fuera de frente quieren ya ya estaría afuera ya no han así soportó lo debido no intento tener que solucionar nuestro combate de esta forma pero aunque tu cuerpo desaparezca vivirá hace tardamente a mis recuerdos o se hicieron amigos creo yo sí pero qué lástima no y ahora que le toca a freezer que jiren aparentemente no está tan débil vale vale volvió goku ahí está freezer quien oye 17 ya decía yo antes antes este dijeron jiren dijo intentó suicidarse no dijo que se suicidó y ahí está no necesitas decírmelo junto a la muerte donde superó todos sus límites goku pagó un precio muy elevado pues mira pobrecito se podrá recuperar la verdad el próximo capítulo saca aún más poder ya está más débil goku aparece nuevamente creo que goku va a recuperarse un poco y va a volver a pelear jiren saca más poder según lo que veo wow creo que el capítulo siguiente va a estar también muy entretenido aparte que va a pelear freezer y 17 juntos contra jiren y bueno pues es el último capítulo también que viene hace tiempo estaba pensando hacer como una video reacción en directo lo que pasa es que con la red que tengo ahorita va a ser muy difícil hacer eso así que supongo que va a ser un videito pues especial por el último capítulo de un bol super y bueno pues si les haya gustado este video no olviden dejársela de compartir y suscribirse para más videos en mi canal así que chicos nos vemos en un próximo video adiós chau